En este video te mostramos cómo se veían Kima y Salomé a la misma edad. Dinos en los comentarios quién te dio más ternura. Empezamos con el nacimiento de las chiquis. Nosotros conocimos a Salo recién venida a este mundo en el video del parto de su mami, al igual que a Kimita, a quien vimos gracias a que todo lo grabó Juan de Dios. Entre los 8 y 9 meses, Kima ya salía en los TikToks de su mamá haciendo coreografías y posando, mientras que Salo era súper risueña y se la pasaba imitando los sonidos de su papi. Al año, Salomé ya sabía decir algunas palabras como papá y estaba aprendiendo a caminar, mientras Kima ya hasta comenzaba a perrear. A los 2 años, Salo ya tenía cuenta de TikTok y a Kima comenzó a gustarle eso de salir en los videos de sus papás, además de que se convirtió en hermana mayor. Actualmente, Kima tiene 4 años, ya se ve súper grande, ¿no? Lo mismo que Salo, que está nada de cumplir 5. ¡Cómo pasa el tiempo!